y bueno entonces lo que necesitamos son las toallas clínicas estas que ven aquí sacamos las toallas clínicas y le colocamos en la mezcla ok colocamos la mezcla la finalidad la mezcla ella esta azúcar y yo queda con una miel entonces puede ser cocinado sin cocinar si se cocina mejor porque se mezcla y no queda el grano entonces se le echamos azúcar se le echamos azúcar para que el azúcar de rené todo el líquido del edema que quede en la pata verdad y ahora que explica que en estos casos cuando se funcione de continuidad por el colmillo del perro se puede crear una puede entrar una bacteria que crea una celulite infecciosa entonces aquí dejamos que se absorba bien y ahora lo pegamos con cinta de la caja si ustedes se fijan bien miren los colmillos del perro verdad y por aquí adentro hasta ahora llegó todo mordida el perro se enseñó contra ella y está la caña de matizada y como yo le dije voy a ir con ella porque está preñada de cuatro meses de un caballo muy importante llamado los pisandinos hay que cuidarla eso fue un accidente gracias a los perros agresivos la agarró ella estaba suelta caminando y el perro se ensañó con ella entonces bueno el azúcar la toalla clínica ayuda a absorber esos líquidos y la mezcla de yodo con el azúcar actúa como un antiséptico de primera calidad no hay nada mejor que eso esto se cambia cada 24 horas y es muy económico es una forma muy económica corta ahí es una forma muy económica de tratarte la técnica rodriguera de caballo salud Dios lo bendiga les recuerdo que esta lleva la atacaron unos perros malamente un perro muy agresivo y le mordió por las cañas que bueno está mucho mejor ya con la titulación de la técnica rodriguera con el yodo y el azúcar la acabamos de errar con mucho cuidado y bueno aquí está la subcampeona nacional de colegio o sea Valentina Prisicio el caballerizo a los regueros que hoy es el yegua Dios lo bendiga el yegua está bastante bien ahora vamos a ver esta yegua que le salieron unas lesiones de fibrocarcinoma ya ustedes van a ver y vamos a hacer una ecografía también y vamos a hacer una ecografía también